¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal De antemano les quiero comentar que este video tiene una calidad un poco baja Debido a que este es un video que saque de un directo que hice en un stream de Twitch Así es, ya también nos estamos yendo para Twitch Obviamente no vamos a dejar YouTube, no vamos a dejar este canal Que tanto nos ha costado llegar hasta donde estamos No es mucho, pero pues ahí la llevamos Y pues bueno, como les comento, esto lo saque de Twitch Aquí abajo en la descripción de este video está el enlace ahí Para que vayan a checar mi canal de Twitch Solamente llevamos un stream, acabamos de empezar Pero pues nada, espero vayan, lo apoyen Igual que siempre han estado apoyando aquí el canal de YouTube Este, apoyenme Twitch, este, también denme consejos Porque no sé usar Twitch, este, cualquier sugerencia es aceptada Y pues nada, yo los dejo con esta partida Que pues no estuvo tan mal Pudimos ganar en directo Va que va ¿Prendí para morirlo? Simón ¿Aquí a los de aquí abajo o no, Krim? ¿Eh? ¿Aquí a los de abajito o no, Krim? Yo me voy a ir a la torre del reloj Ya me dejaron solo A huevo A huevo, tengo dos francos Tengo un vinco Aquí no cayó nadie donde estoy yo A huevo Matan a Krim, son Te vengué Krim Que buena onda Otro escudo, que buena onda Guau Estos más cerca que yo ven por el escudo Lo peor de todo es que sigo sin darles a esos güeyes Krim se salió, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero los gorgonzolas ¿Cuáles son esos? Los de gordo Gorgonzolas ¿No había gente? Oh, tengo que destruir un fantasmita aquí Es verdad Creo que sí hay gente, pero no sé ¿Qué puesto que sonó? Oh, maldición Oye, sonó algo ¡Hala! A ver A chinga, a chinga, a chinga A dos, qué buena onda Una misma flecha Oh, genial Otras pistolas dobles En serio, me daban unas pistolas dobles Y me dieron bala Gracias, grond, muerte 195 Por seguirnos Vamos a seguir haciendo directos pronto No, ¿qué pasó? Chupese, guayú, parlo aquí Muerte, sucia Ay, sí, quiero loco Me quedo muy poca vida Cúbrelo Digo, ayúdalo Ya, ya, ya Ya lo estoy ayudando Maldición, malditos zombies ¿Por qué no se quedan ahí? Ya, ya lo estoy ayudando Ya lo estoy ayudando Oh, sucia Yo te necesito Vida Ah, los gorgonzolas dan mal Oh Maldición Ay, quien lo mató Yo Maldición Escudo Oh, que madre Ya ya, mardís Ya nos vamos Alguien agarró mi RPG ¡Oh! 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 ¡Jajaja! ¡Muélanse! ¡Ah! ¡Ese RPG es mío! ¡Guau! ¡Muélanse! ¡Guarra! ¡Dime! ¡Bajas! ¡Vida! ¡Oh! ¿Alguien viene por aquí por ahí? Eh... ¡No! ¡Pero tengo cinco vendas! ¡RPG! ¡Acá está tu RPG! ¿Por qué, eh? ¿Dónde está? Ahí les dejó un RPG de otro extra que me encontré. ¿En dónde? Ya lo agarró, guau. Ah, va. Va, 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 no hay falla. ¡Oye! ¡Ah, chinga! ¿Todavía quedan 45 gentes? ¿Qué onda? Esto no se conoció, Djamela. ¡Concoco! Hasta los dos... ¡Estás bien! ¡Ah! Me trata este es el minions que me enseñó. ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Penque! Si alguien debería llevarte unas minis. Yo llevo minis. Que yo llevo minis. Acá arriba hay... ¿Cuántos llevas? Acá arriba hay uno. Mira. A ver, voy para... Aquí arriba justo donde estoy yo. Vale, voy para allá. Porque es que estos pinches zombies, güey. Oh, oh, no. Oh, un Skull 50 me lo rola. ¿En dónde están, dices? Arriba, arriba en el techo. Donde rompió un guapo. Ya no hay nada. A ver, a ver, a ver. Ah, va. ¿Alguien se quiere llevar las grietas? Entonces voy a regresar por mi subfusil. ¿No vieron un subfusil azul? Aquí está. ¡Hala, hala, 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 hala! No, pero pues estos güeyes. Estamos en zona. Qué buena onda. Sí y no. Con el RPG. Escucho disparos hacia allá arriba. Y no tenemos trancos. Oh, nos disparan. Vámonos a la zona. Emma. Espera, espera. Es que tengo a uno en mira. Ah, no, ya no. Aquí hay uno. Oh, ayúdenme. Ayuda. Ayuda. Ah, maldición. Emanuel. Voy, espérame. Vale. Maldición, no quiero molir. Esto es buen tipo. Le bajó un buen de vida. ¡Hala! Me refiero a una squad de caramelos. Ayuda. Voy para allá. Un segundo. ¿Muchos botiquines? Sí. Agarren un botiquín por mí a alguien que ya no tengo espacio. Porque traigo las gridas. Oh, bueno, no. Sí me da chance echármelo. De ahí me voy a echar uno. Sí me da chance. ¿Alguien tiene minis que se estaban llevando y eso? El WAF se los llevó, creo. Monté dos, diez. Tengo diez. Dame dos, dos, dos. Solo quiero dos, solo quiero dos. No había notado eso. Y también tenemos zombies por la derecha, ¿eh? Aunque bueno, podemos estar aquí. Bueno, no, ya no. Porque hay zombies. Esto, maderilla. Traten de no romper los árboles. Aguas con los zombies que están ahí arriba. No disparen. Vale. Uy, te siguen las minis que morir. Yo muero con un barret. Te quiero quitarme. Te digo que nos quedemos aquí. Se está luchando. Vamos a la lara altura. Hay que aprovechar. En teoría, sí. ¡Corran! No se distraigan el marracho a mí. Porque tengo uno con aquí a la p*** de venir, p***. Sí, yo también. Ah, no, aquí no hay nadie. Me dan ganas de lanzarme a RPG, pero no lo sé a mí, p***. ¿Tienen la cadera? No, bro. Oh, he tocado uno. Oh, me disparan. Tengo. Creo que ganamos, güey, ya. Ja. ¿Crees? Me sube uno. Le di. Al fin, papu. ¿Por qué no me dejas tocar la guitarra, güey? Yeah. Me sube uno. Lo veo. Sí. El periodo. Sí. ¡Suscríbete!